Sí. Mi Nona se siente muy sola ahora que todos están resentidos con ella, Joel. Yo le dije que no me quería separar de ti y que nos íbamos a mudar donde sea. Pero ella insistió que me quede en la casa. Así que no le di otra alternativa que mudarnos los dos. Bueno. Bueno, con Anoni. La Anoni me quiere, ¿no? O sea, me quiere, pero... ¿No me va a hacer pagar muchas cuentas? No, no creo. Pero igual deberíamos aportar en algo, ¿no? No, eso sí, de todas maneras tampoco voy a ir a vivir ahí como mantenido, pero... ¿Entonces nos vamos? No sé. Déjame pensarlo. ¡Vieja! 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 ¿Qué pasó? ¡Vieja! Me mudo con Fernanda y mi Nona. No me parece que te mudes a la casa de los Maldini por un capricho de Fernanda. No, 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 vieja. Ningún capricho. No, no, no. Esta vez ha sido prácticamente un pedido de la Anoni. ¿No es que esa casa es grande? Le falta gente, pe. ¿Qué? Pero doña Francesca te pidió que tú mudaras. Bueno, prácticamente se lo dio a entender a Fernanda, ¿no? Y además acá ya no hay espacio ya. Ni cuarto, ni cama tengo ya. Bueno, hijo. En eso te doy la razón. Sí, sí, además Fernanda no quiere dejar sola a la Anoni. Tampoco me quiere dejar solo a mí. Así que la única solución es que me vaya para el frente de una vez, pe. Ay, pero... ¿Te mudas a la casa de los Maldini? Ah, sí, bien. ¡No! ¡No puedes ir arriba! ¡Pero si no hay ni sitio! ¿Pero quién va a ir para arriba, oh, ilusa? Me voy para el frente, para la casa de la Anoni. Ah, ¿qué? No te vas a molestar, este... ¿Podemos usar tu ex cuarto? Sí, porque en el cuarto de Fernanda ya no hay espacio. Ya, sí, la chata también se mueve mucho y ¡patea! Con más razón. ¡Nunca, nunca más voy a regresar a mi casa! Solamente, solamente espero que pronto encontremos un lugar mejor para vivir. Donde, donde por lo menos hay agua caliente. Esta noche está horrible. Está congelada, permiso. ¡Vamos por la cocheada! ¡Pero qué gratitud! Mamá, no me digas nada. Ya sé que prefieres a tu nona antes que a mí, mala hija. Bueno, una vez más, no me queda otra que desearles buena suerte. Gracias, señora. Chao. Bueno, ahora sí, la tercera es la vencida, creo. Eso espero, Joel. Ay, Fernanda, ¿estás segura que doña Francesca no tiene ningún inconveniente? Ya, vieja, vieja, ya te dije, ya, tranquila. La nona se muere de ganas de tenerme en su casa. Al menos no me puedes negar que ahora se respira un poco de paz en esta casa, mami. Sí, pero creo que esta paz no va a durar mucho tiempo. Por la paz. Por la paz. ¡Nani! ¡Regresa tu hijo, Pradio! Cosa más grande de la vida, Nani. Cosa más grande de la vida. Cosa más grande de la vida. ¡Eso es mi Noni! ¡Qué linda mi Noni! ¡Noni! ¡Clon! Te extrañó a Noni, ¿eh? Ya van a ver la bonita familia que vamos a formar. Síntete, hija. Sí. Esa vez bueno te lo lleva Fernandita para que se instalen de una vez. Vamos, mi amor, vámonos. Eh, Noni, Noni, Noni. Ahora que hay más espacio en la casa yo creo que nos podemos instalar en un cuarto más grande, ¿no? Digo, con una cama más grande, ¿no? Porque acá la chiquisita patea, fe. Se van al cuarto de Fernanda. Es mi última palabra. Vamos, mi amor. En mi cuarto nos podemos acomodar. Sí, tú te acomodarás porque tú entras en cualquier parte. Pero, ¿qué? Después el que paga pato soy yo, fe, con tu patada, ¿sí o no? Claro, fe. Hola, Joel, bienvenido. Gracias, gracias, Pinsiris. Madame, ya va a estar listo el almuerzo. ¿Puedo servir la mesa? Un ratito, antes, ¿puedes llevarte mis mochilas? Joel, las mochilas las puedes llevar tú mismo. Bueno, sí, 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 yo puedo. Y Noni, hablamos, ¿ah? Ya. Vamos. Después bajan para almorzar. Sí, Noni, gracias. Ahí va, Noni. Roma, trañé, Abri, Noni. Roma, trañé, Abri, Noni. La paz. Paz, tío. Paz. Mami. ¡Qué rápido! Justo me muero de hambre. Ay, 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 qué rico huele. Gracias, tío. Ay, Joel. Qué bonito, mi amor. Mami. Como que esta mesa nos queda grande, ¿no? Bueno, eso tienes razón, papi. Buen provecho, madame. Gracias. ¿Peter? Dígame, madame. ¿A dónde van? A la cocina a almorzar. No, siéntense con nosotros. ¿En serio? Ahí está. Sí, Peter. De ahora en adelante, compartirán la mesa con nosotros. No es justo que, teniendo tanto espacio, estén incómodos en la cocina. Ajá. Pero... No cuestiones, señor Peter. Siéntense nomás. Para la señora Francesca somos su familia. Fer, el agüito. Pásame. ¿Fer? Sí, ahora somos como primas. ¿Para qué tanta formalidad? Siéntense, que se enfría. Montserrat, te estoy dando la mano, no el codo. ¿Y para qué quiero yo su codo? Sírvanse, Peter y Giro. Gracias. 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 Ahí, tonto. Sí, gracias. Ay, bueno, me conté hace plata. Ahí, tonto. Muchas gracias, madame. ¿Qué tal estás? ¿Giro? ¿Qué rico? ¿Giro, te pasa algo? Ah, un duki naio. ¿Ya? Choto matekudas. Daiyogu, daiyogu. Ay, Giro. Peter, ¿tu hijo no viene a almorzar? Debe estar trabajando. ¿Le llevo su almuerzo? Digo, para que no se muera de hambre. Descuida, Montserrat. Manolo ya debe haber comido algo por ahí. ¿A quién deberíamos de llevarle algo de comida? Es a... A Nicolás. A mi mamá y a mi nono también, ¿no? Están tan resentidos que no van a aceptar nada. Bueno, al menos tuvimos la intención. Si ellos han decidido valerse por sí mismos, hay que respetar su decisión. Estoy segura que van a sobrevivir muy bien. Es lo que alcanzó. Pero me salió riquísimo. Bueno. Es lo que hay. Comerá. No puedo. Yo no puedo. Yo lo que necesito es carne. Carne. Aunque sea chiquitita. Necesito calcio para mis meniscos. Franchiquita. Franchiquita, te perdono, pero déjame volver. Franchiquita. Franchiquita. Tú no vas a ninguna parte, Dari. ¿Y en qué no crees que ya es hora de perdonar a tu madre? No. No la vamos a perdonar. Debemos tener más dignidad. Es lo que diría yo, que necesitamos... ...un sentido de supervivencia. Pero si estamos sobreviviendo, Dari. Pero no por mucho tiempo. Ah, no, no. Tienes que vivir. Tienes que ponerle ganas. Mañana tenemos un show infantil. Así es. Lo que nos hizo my mother fue terrible. Fingió estar muerta. Entonces, para nosotros, sigue muerta. Mi mamá tiene razón. Tenemos que demostrarle a mi nona que no somos unos mantenidos y que no la necesitamos. ¡Étalo! 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 ¡Suscríbete!